qué pasa chavales todo bien todo correcto perfecto yo me alegro vamos a hablar de los chatos hoy vale vamos a hablar de los chatos porque he tenido un problema en el que yo me he quedado flipado lo vais a ver al final del vídeo de acuerdo al final del vídeo vaya a ver y vaya a decir pero qué coño chavales ha quitado la clasificación vale ha terminado los que estábamos en leyenda maestro pues bajan de nivel vale yo estaba en leyenda me han dejado en diamante y creo bueno lo que viene siendo que tengo que subir otra vez de nivel poco a poco y subiendo y jugando arranque me está echando unas partiditas últimamente está jugando con por ejemplo con titán con miguel con dry y por ejemplo ayer tuvimos un problema en el que nos echamos una partida que yo veía cosas raras vale yo veía cosas de no sé disparo muy rápido disparo no sé cosas raras chavales si veis algo raro denunciarlo 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 que para eso está aunque vamos a hablar de eso un poco más tarde lo que viene siendo eso chavales yo vi cosas raras en la partida que nos estábamos echando que a este que estoy dejando de fondo y claro dije pues voy a reportar es que lo digo ahora voy a dejar el clic en el que lo digo y dije mira voy a reportar digo porque yo estoy viendo cosas raras aquí no sé lo que está pasando y reporte vale de hecho me ha llegado la notificación de que exactamente estas cosas estas personas perdón llevaban cosas raras entonces es lo que yo me queda más flipado la la contestación que me han dado y lo que he visto después vale os dejo os dejo el vídeo para que veáis quién son los chetos vale para que veáis las jugadas un poco vale seguro de curro de curro de curro están arriba están arriba y me cambio la cámara aquí abajo para que veáis un poco el tema aquí tenemos al primero vale es ese que hay arriba vale el arranque tenemos ahí arriba de rosa ese tío es un cheto vale con la farc con la farc está muy cerca lanzó una granada de gas y sube por aquí tenemos una torre nosotros abajo vale aquí tenemos a los colegas me acaba de reventar la china la china está tocadísima chavales me acaba de reventar tabos con una p 90 desde esa distancia aquí vuelvo a caer vale me acaban de matar ahí en el aire hermano perfecto ahí tenemos el segundo vale la segunda cosa rara que yo dije vale voy a morir a ver si puedo ver raro vale aquí vuelvo a caer vale caigo en otro sitio del que digo vale llegar en el mismo sitio van a seguir revintando voy a caer en otro sitio vale aquí tenemos al colega con la nova la valla enfrente vale le estoy tirando con la globo de acuerdo él me dispara o sea él está mirando hacia la derecha él ni me está disparando como veis él está apuntando él no me está disparando a mí él está apuntando hacia la derecha o sea no no él no me está en todo momento mira él estaba apuntando hacia 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 su frente vale y yo estaba en el lado y me ha reventado eso otra de las cosas que yo dije como coño me ha dado tío se estaba de lado vale lo vi raro aquí tenemos al colega ps 48 vale quedaros con este nombre porque se lo ha cambiado de acuerdo el nombre se lo ha cambiado ps 48 ok quedarás con ese nombre si miraba lo que tengo una pistola gilipollas que coño voy a tener era todo vale vamos pasando veis aquí la foto abajo de él veis aquí la foto ps 48 vale este es el chaval que yo reportó ok este que este y su compañero vale lo reporte a los dos vale aquí es cuando salimos de la partida y dije vale voy a reportar lo como veis aquí tenemos a ps de quitar mi cámara de acuerdo así vale chavales para que me vaya mejor como veis aquí tenemos a ps 48 vale este es el chaval que yo reportó mirar la foto que tiene de perfil de acuerdo lo reportó reportó a tavoz lo reportó también mirar la foto que tiene de perfil quedaros con ella tavoz lleva ram y este de aquí arriba lleva una nueva pero bueno se la puede cambiar vale chavales pues esto fue ayer de acuerdo yo reporte a estos dos tavoz y ps 48 lo que pasa es lo siguiente hoy entraba blue a jugar a blue vale y me ha llegado una notificación de efectivamente de que estos dos personajes que de pequeños se cayeron y se dieron un golpe en la cabeza y su cerebro no llega a procesar lo que viene siendo jugar bien de forma normal normal vale tienen que ponerse mierdas vale para creerse más que los demás subir al top y creerse los mejores de acuerdo porque eso es lo que hace esta gente esta gente le quita esta mierda y son manco auténticos pero escúchame que no matan ni mierda vale pues entró a blood me encuentro esto entro yo a blood vale me han llegado dos mensajes uno de ellos a este que nuestro sistema de texto de tu rival una partida anterior t dc 3 fácil usaba un software de terceros en fin lleva trampitas vale me han dado esta mierda que vale perfecto me parece estupendo vale y ahora digo vale quién es tdc porque yo digo tdc no me suena tío hemos tenido estas partidas y te encuentras con tanta gente en un lobby que no recuerdo vale entonces lo que he hecho es poner ese nombre en el blue para ver quién es y para mi sorpresa pues el colega es el siguiente pues chavales para mi sorpresa cuando entro me encuentro a este personaje de acuerdo este que tenéis aquí se llama tdc se ha cambiado el nombre 3 fácil la foto de perfil la misma que os he enseñado antes en el vídeo abajo que he dicho quedaros con la foto de perfil y quién es además que es que lo denuncie esto se tú no denuncia todo el mundo yo denuncia lo dejado no sé ayer ayer de reporte a estos dos nada más mira por dónde pues ha cantado el gallo aquí está el colega aquí lo tenéis que os parece 3 facel os lo digo porque si lo veis por ahí vale si os cruzáis con él sí que sepáis que lleva mierda pero ya en lo mejor no es eso lo mejor que este chaval se ha clasificado el nivel o sea en el rango 28 chavales este chaval se ha clasificado en el rango de 28 con trampa y ya está leyendo pero no me extraño me extraña que está leyendo hermano cuando tiene cuando tiene unas partidas como por ejemplo puede ser esto partidas como esto qué opináis se ven bien no se va a pagar monito está bien la partida verdad está muy 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 bien la partida yo vamos a ver estupendamente al nivel se ha subido 116 179 186 181 puntos 216 197 todas las partidas primero aquí una racha de baja de 12 de 14 de 16 de 11 de 18 claro era un máquina hermano eres un puto máquina colega eres un máquina claro que sí pero es que tu colega tu colega no se queda atrás aquí tenemos el otro reporte que hice vale también da porque se quita aquí tenemos el otro reporte que dice de acuerdo que este es el tabos de acuerdo lo tenéis aquí tabos acordáis la partida de antes que he dicho que ahora con este nombre tabos este por lo menos ha sido un poco más tonto que el otro el otro se ha cambiado el nombre por completo este ha sido un poco más este en vez de tener una baba por aquí se ve que tiene dos vale dos babas entonces se ha dejado el mismo nombre pero se ha puesto del tdc el tdc no sé si será el clan o será lo de los chetos vale algo de los chetos o no tengo ni poñetera idea y aquí tenéis al colega cuando yo lo he visto hoy he dicho coño pero pero si este es el de ayer digo pero si este es el colega de ayer colega mira lo todos anda tabos el colega del tabos píralo el mismo perfil de aquí y lo mejor de todo es que se clasificó en el nivel 163 hermanos nivel 163 y ahora mismo está en el nivel 166 vale perfecto pues voy a contar lo mejor lo mejor de todo no es eso lo mejor de todo obvio os voy a enseñar el historial el historial de este vale de este personaje que tenemos aquí os voy a enseñar la historia este es la historia de tabos como lo veis lo veis bien o no muy bien no verdad lleva trampa está bien lleva trampita yo creo que todas las partidas que antes primero y yo creo que las partidas hasta que se ha matado poca gente porque se ha encontrado poca gente me entienden hay partidas que te encuentran mucha gente donde tú has caído y hay otras partidas que cae y la gente ha caído más repartida por otro sitio algo y yo creo que es por eso pero una racha de baja aquí 15 aquí otra de 12 aquí otra de mano pasa qué pasa pero es que todavía no todavía se acaba la cosa y todavía no se acaba la cosa y para que os lo juro es que lo mejor viene ahora lo mejor viene cuando yo cuando me mandó el mensaje de que a estos dos se le han pillado con trampas que he estado viendo esto vale conforme yo he visto el mensaje dicho vale voy a ver quién son estos porque no me acuerdo he entrado aquí vale he visto esto el hecho las capturas a todo esto y el chaval estaba jugando estaba jugando tabos estaba jugando de hecho cuando yo he echado las capturas esto lo tú ya vale llevaba ocho minutos jugando creo aquí lo tenemos esta es una captura de las que he echado de todas las que he echado vale a su perfil lo ponía todos contra todos con clasificación jugando chavales o sea o sea esto ya esto ya yo creo que trabajaba en los aéreos vale o sea me acaba de mandar blue un mensaje diciéndome que han pillado al pavo este y al otro pavo con un software de terceros perfecto y esos chavales que entro vale cuando yo me han mandado los mensajes el mensaje el de blue que he visto que han reportado esta gente que bien quién son no los conozco no sé a ver buenas partidas con ellos pero a ver quién son ya he entrado ya sé cuando he visto el hecho las capturas a todos y he visto que estaba jugando se había visto que este personaje estaba jugando pero pero vamos a ver este personaje se ha clasificado en la temporada anterior en el nivel 160 y algo en ranca vale con trampa ahora mismo está en el nivel 166 pero es que su colega estaba en el nivel no sé en el top 100 dentro de los del top 100 vale con trampa me mandáis un mensaje diciéndome que lo han pillado con trampa y siguen jugando pero esto qué coño es esto esto qué coño es que alguien me lo explique que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo te lo juro que no lo entiendo no entiendo yo quería que cuando esto te mandaban el mensaje de que habían baneado esta gente tan baneado se encuentra y eso ahí sí eso ya no no que no no que nunca aparezca ahí que está jugando jamás pero me estoy dando cuenta que no esta gente tiene libre albedrío puede hacer lo que quiera y ya esto chavales y esto es lo que tenemos como lo veis lo veis bien o no pues nada aquí os dejo la fotito del colega vale más que nada para que veáis quién quién es vale por si algún día os encontráis con él en alguna partida vale aquí lo pongo ahí para que lo veáis mejor si alguna vez encontráis con algún personaje de estos de los tdc pues que sepáis que llevan trampitas vale chavales tanto éste como su colega como los que estén con ellos jugando porque esta gente jugarán todos los que llevan trampas dios los críe ellos se juntan así que chavales ya esto que digo esto para que lo sepáis porque yo sé que esta gente no le va a hacer nada y si le hacen algo se va a quitar la cuenta se va a hacer otra va a seguir dando por culo como es como desde que el día que su madre lo trajo al mundo y ya está chavales no me enrollo más os he traído este vídeo para que lo veáis para que sepáis que yo tampoco me dedico a encontrar chetos aquí en los juegos me entendéis pero me ha resultado raro que esta gente me han mandado un mensaje como que lo han pillado y siguen jugando o sea yo me he quedado loco os lo juro de verdad yo me he quedado loco yo cuando he visto que estaba jugando este personaje y me estaban mandando un mensaje de que lo han repos o sea lo han baneado qué pasa no sé chavales déjamelo déjamelo en comentarios vale déjame un comentario lo que opináis dale like a este vídeo y compartirlo para que la gente vea quién son los personajes y todo esto vale sin que se encuentra con ellos pues que sepa lo que hay chavales gracias por ver el vídeo un saludo nos vemos los directos y mucho blu